Uniforme de preso azul Tú igual que yo, yo igual que tú Tú igual que yo, yo igual que tú Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día para no volver El tiempo que pase con su viejo ritmo Va el hombre cambiando y ya no es el mismo Va el hombre cambiando y ya no es el mismo Auditorio azul que te enseña tanto De risas y de llanto, de alegría y de cruz Pero así en la vida se pasa por todo Y codo con codo se da simpatía Foga como el cielo de color añil Pero estamos vivos y estamos aquí Pero estamos vivos y estamos aquí ¡Ah! ¡De maría! Auditorio azul, bajo el cielo añil Viviendo y goleando, estamos aquí Y el tiempo que pase con su viejo ritmo Va el hombre cambiando y ya no es el mismo Óyeme Narciso Auditorio azul, bajo el cielo añil Viviendo y goleando, estamos aquí Y no será ni en grillo ni en cadena En lo que tú penaras Sino que será en una triste soledad Que parece que en el mundo Eres el único que estás ahí ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Valante! ¡Siempre presumirte! Auditorio azul, bajo el cielo añil Viviendo y goleando, estamos aquí Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día para no volver Óyeme esperanza Auditorio azul, bajo el cielo añil Viviendo y goleando, estamos aquí ¡Qué bonito se escucha! Este hilo, este río, aplente, subiendo gris ¡Ah! 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 Vivito, vivito, vivito y goleando Rumbero yo me encuentro aquí Vivito y goleando, estamos aquí Y boga a boga como el cielo azul Ángil de partir un día para no volver Y salir de aquí Vivito y goleando, estamos aquí Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, María, para no volver Vivito y goleando, estamos aquí Y démonos las manos, hermano Sebastián No, tú igual que yo, yo, igual que tú Tú, 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 tú Vivito y goleando, estamos aquí Pregunta Pregúntale si quiere, maver Ahí, a don Benito y a todo el mundo Que para ti Cantaré siempre, boliviano